bueno amigos en shiba inu compras o vendes o holdeas que es lo que vas a hacer que lo que vas a decidir hacer bueno tú eres la única persona que vas a decidir eso vamos a ver cómo está ahorita el precio de shiba inu empezamos bueno amigos regresamos de nuevo con otro nuevo vídeo aquí vamos a ver ahorita cómo está ya que todos los comentarios que he visto en todas las redes sociales en sus páginas de twitter aquí en los live comments de shiba inu que muchos no están conforme muchos pues cuando sube cuando sube está bajando estoy perdiendo etcétera 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 amigos si tú no quieres tener dolor de cabeza en todas las criptomonedas que tú estás holdeas esperar mucho tiempo tienes que estar invirtiendo más de lo que tú has invertido ahorita mismo lo poquito que has invertido porque si no vas a tener mucho dolor de cabeza en este 2022 así que tú decides amigos vendes compras o sigues deteniendo o lo que tú quieras hacer con sus criptomonedas tú la única persona que vas a decidir todo eso porque porque es tu inversión así amigos que haz tus mejores decisiones no sigas compartiendo todo eso porque tú mismo te estás dañando la mente quiere decir que tú mismo te vas a volver loquito y entonces no vas a saber qué hacer si estás invirtiendo en criptomoneda mejor estudialas primeramente checa sus websas oficiales para saber qué es lo que vas a hacer con la moneda si esa moneda es para ti adelante si tú crees que se estafa si tú crees que vas a estar perdiendo dinero o que nunca va a subir entonces no la compres amigos así que siempre les he dicho eso así que siempre se lo seguiré diciendo porque cada quien hace sus propias decisiones yo tengo un dinerito invertido en las monedas que empecé desde el año pasado y todavía sigo deteniendo claro que sí he visto rendimiento en mis criptomonedas desde que yo empecé y no le metido nada nada al contrario sigo holdeando algunas de las monedas que sigo holdeando para largo plazo cuando caen compro un poquito más es por eso que si ustedes tienen un trabajo mantengan su trabajo reúnan también un poquito de dinero lo que no estén utilizando guárdenlo para cualquier momento que la moneda baje ahí es el momento de seguir acumulando más monedas eso es si estás deteniendo a largo plazo o quieres incrementar también tu puesto ahorita el precio se encuentra en cuatro ceros con dos 5 7 6 que ha estado subiendo un porcentaje en las últimas 24 horas vemos hasta ahorita mismo que estamos haciendo el vídeo con un por ciento de 4.9 por ciento que está ahorita de su vida hemos tenido una mínima de cuatro ceros con dos cuatro y una máxima de cuatro ceros con dos siete o sea que ya casi llegando al dos ocho pero todavía nos mantenemos en esos mismo precio viendo ahorita pues las gráficas vemos aquí que las últimas 24 horas pues hemos visto más verde que rojo y así nos gusta ver esos arbolitos que sigan subiendo porque porque nos gusta ver que la moneda y también el valor de la moneda que tenemos en nuestro portafolio se siga multiplicando verdad nadie quiere ver pérdidas pero así es la escrito monedas amigos sabemos que va a subir va a bajar así que si tú no estás conforme con lo que tú tienes pues entonces depende tus monedas y listo y salte y retírate de la escrito monedas y mejor dedícate a hacer otras cosas o invertir o comprar cosas en amazon y venderlos hay muchas maneras que tú puedes también multiplicar tu capital estos vídeos son vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros no estoy dando con su no estoy dando consejería financiera para así ayudarte a incrementar tu capital no este canal no es de usted este canal no es para eso si está buscando esos tipos de canales pues entonces mejor cámbiale de canal amigos porque eso aquí no lo vas a encontrar así que aquí son vídeos de entretenimiento y la estamos pasando siempre bien y 100% activo una inversión hoy día de 10 dólares en shiba inu pues te daría solamente la cantidad de 388 mil 120 monedas que todavía no son bastante ni tan siquiera es el millón si tú quieres un millón de monedas tendrías que invertir más o menos la cantidad de más o menos unos 35 dólares para comprar más de un millón de shiba inu en este caso 35 dólares serían ya 1.3 millones de shiba inu y este es el caso amigos dependiendo lo que uno esté invirtiendo si inviertes de a poquito y tienes todavía poquito entre unos menos de 10 millones 15 millones o menos de 50 millones tenemos que esperar mucho tiempo para poder ver esas ganancias si tú quieres ver ganancias de miles de dólares o 100 miles de dólares tenemos que esperar más tiempo hasta que rompa un 0 2 ceros dependiendo el tiempo que tú vayas a decidir es por eso amigos que siempre debes checar cuánto es el precio que va a llegar la moneda qué precio te gustaría que llegara la moneda para saber más o menos cuánto tú harías al momento que llegue a ese precio y si estás dispuesto también a detener todo ese precio cuánto tiempo pues no se sabe el tiempo que sea necesario para llegar a esos precios si tú quieres llegar rápido a esos precios pues tendrías que invertir muchísimo más de capital para poder acumular más monedas mientras más monedas tengas más sería la ventaja y también más rápido podría llegar a esos números pues ahí está amigos el precio no se ve nada mal sigue subiendo la moneda como les he dicho no vendan que lo que vas a hacer vas a detener vas a seguir acumulando con usted en rojo o vas a seguir también o vas a vender tus monedas para así ya olvidarte completamente de tus monedas bueno la decisión tú la tienes en tu mano amigos así que haz la correcta y la que sea mejor para ti nos vemos pronto amigos venimos con más vídeos más updates más farándula crito más chismes de todo un poco aquí convicto carabeo solamente a este estilo hábito carabeo cada quien hace sus vídeos diferente pero aquí lo hacemos totalmente diferente a quien le guste o no le guste amigos de todos modos bienvenidos todos y gracias gracias por todo su apoyo al canal nos vemos pronto amigos pico carabeo si es un país no 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 ¡Gracias!